Operación Inflación. ¿Quiénes son los privados? Hasta hace muy poquito, el grupo Clarín contrastaba los números del INDEC con los de la consultora Buenos Aires City. La semana pasada, 678 mostró la achantada de esta consultora privada manejada por un tal Nicolás Salvatore. Aparece todo un conjunto de consultoras privadas, de grandes opinadores de las radios de la mañana, aparecen y nos cuentan, nosotros nos da 8,3, 8,4, 25,8, revolean el número. La Nación. La economía opera con una inflación de un 40% anual. Así lo aseguró el director de Buenos Aires City, Nicolás Salvatore. Para el Centro de Estudios de la Universidad de Buenos Aires, la inflación de marzo fue de un 2,9%. Este personaje, la Universidad de Buenos Aires desmintió que formara parte de sus investigaciones. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires. Aclaración importante. En relación a la nota que publica hoy lanación.com.ar, en el que atribuye al grupo Buenos Aires City como perteneciente a uno de los muchos centros de investigación existentes dentro de la Facultad de Economía, informo que dicho centro no es un centro de investigación ni de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ni de ningún otro ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Pero tan cierta es esa mentira, que uno de ellos se tentó y publicó en Facebook y dice, permítame leerlo, el gobierno termina con el mundial, es motivo de celebración, la inflación es un fuego santo, purificador, que incendiará todo el kirchnerismo en la hoguera. Brindo por pi, el pi esperado, señor presidente, es la inflación esperada. Y no solo brindo, me voy a encargar como todos los meses de que pi esperado sea alto, muy alto, recontra alto. Me voy a encargar como todos los meses de que pi esperado sea alto, muy alto, recontra alto. La inflación de diciembre. Para el INDEC fue del 0,9%, pero para Buenos Aires City, de la Facultad de Ciencias Económicas, se duplicó, llegó al 1,8%. Me voy a encargar como todos los meses de que pi esperado sea alto, muy alto, recontra alto. Buenos Aires City asegura que la inflación de febrero fue de 2,9%. Inflación enero-abril de 2010, 4,3% según el INDEC, 10,3% según Buenos Aires City. Me voy a encargar como todos los meses de que pi esperado sea alto, muy alto, recontra alto. El IPC calculado por Buenos Aires City detectó una suba del 1,8% para el mes pasado. Buenos Aires City, que es de la Facultad de Ciencias Económicas. La Universidad de Buenos Aires desmintió que formara parte de sus investigaciones. La inflación enero-mayo suma 5,7%. Me voy a encargar como todos los meses de que pi esperado sea alto, muy alto, recontra alto. Luego de la contundencia del material exhibido, el monopolio Clarín decidió dejar de nombrar a la consultora Buenos Aires City como fuente para seguir haciendo crecer al Operativo Inflación. Ahora la Corpo Mediática sigue hablando de la inflación de los privados. Pero nunca dice quiénes son estos privados. Antes, nombraban la fuente. Para Buenos Aires City. Buenos Aires City. Según Buenos Aires City. Buenos Aires City. La fuente, Buenos Aires City. Luego del informe de 678, la ignoran. La inflación del INDEC fue otra vez la mitad que la de los privados. Para los privados, sin embargo, fue entre un 0,9% y un 1,5%. Las consultoras privadas duplican, y un poco más también, la inflación oficial entre los privados. Preguntas finales. ¿Por qué los medios privados no aclararon la información sobre Buenos Aires City? Buenos Aires City sigue siendo parte de lo que ellos denominan los privados. ¿Qué otras consultoras forman parte de los privados? Los privados son creíbles. ¿Quién los controla? ¿Otros privados? Esto nos remite a la frase de un gran periodista privado. ¿Saben que se televisa a todo el mundo? Se nota mucho. No, se nota mucho.